Cerro está pronto para hablar el flaco Fossati. Buenas noches, Jorge. ¿Qué sensación te dejó este empate frente a Cerro? Bueno, para nosotros no es un mal resultado. No es el mejor, pero no es malo. Pasó una fecha más y mantenemos la posición. Pasó una posición, el análisis no me gustó el primer tiempo con pelota. Creo que hicimos una de las dos cosas más importantes del fútbol. Una es defender y otra es atacar. Una la hicimos bien, porque si bien es cierto que nosotros tuvimos totalmente erráticos, también es cierto que al rival, que yo me acuerdo, no le dejamos una clara. Y en el segundo tiempo creo que especialmente después de los 15 minutos más o menos empezamos a mejorar y mejoró en términos de ataque sustancialmente con los cambios. Me parece que entraron todos muy bien y bueno, gozamos de las mejores situaciones. No fue nuestro mejor partido, en términos ofensivos especialmente. Pero no me puedo olvidar que estábamos jugando contra un gran equipo, un equipo de estirpe, histórico y actual. Y que desde que lo tiene Pandiani ha hecho una, no solamente una gran campaña en cuanto a los números, sino que ha sido un rival durísimo para todos. Ha jugado varias cosas en tu trayectoria como técnico. Ni que hablar que esto es algo muy especial por lo que significa la historia para Danubio y este campeonato tan diferente que se ha vivido de un ascenso. ¿Qué pensás a falta de una fecha? Que siguen dependiendo de sí mismo, pero tienen a su frente a Defensor Sporting, otro clásico rival. Sí, otro gran rival, sin duda. Pero bueno, de eso se ha tratado todo el torneo, ¿no? La verdad, hemos enfrentado a muy buenos rivales. Y todos, todos han sido partidos duros. Y bueno, obviamente que este que viene no va a ser la excepción, seguramente. Pero bueno, nosotros también somos duros para todos. Y tengo muchísima confianza en nuestro equipo para poder conseguir uno de los dos caminos, ¿no? El camino más corto, si Dios quiere, en la próxima fecha. Muchas gracias, Jorge, como siempre. Y buenas noches, buen término de esta Liga Ascenso. Muchísimas gracias.